Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede, tranqueras adentro. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Un nuevo programa agropecuario, hoy con un escenario muy particular. Sí, estamos en medio de los bretes de un tambo, de este establecimiento que también nos ha atendido. Estamos hablando del establecimiento La Pipa, donde vinimos a ver un control lechero, un ordeñe. La jornada está finalizando, son las 20 horas. Les puedo decir que todavía están en plena labor, con una jornada que realmente ha sido muy completa. Pero esto lo vamos a ver en programas futuros. Para hoy, tenemos mucho material igualmente. Luego de ver las empresas que nos acompañan, los invitamos a ver el contenido. Bolívar Maquinarias. Calidad para su campo. Concesionario oficial de Agrometal. Amplio stock de repuestos en todas las marcas. Jodir, Agrometal, D&E, Massey Ferguson y Baltra. Atención personalizada y servicio post-venta. Visítenos en nuestras oficinas. De ruta 226, kilómetro 399. Bolívar Maquinarias. Calidad para su campo. Jorge Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. E-mail gindelacerna.com.ar Bolívar. Taller de óleo hidráulica. Machiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias, agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para picap y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica. Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Fiamonte 1169. Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri. En Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. E-mail casamaineri.com.ar Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzue 60. Teléfono 02314 428679. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro. Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314 427 255. O 426 535. Reyes Equipamientos. Empresa premio al mérito 2018. Por el Rotary Club. Por más de 50 años en el rubro automotor. Demuestra compromiso con sus clientes. Alcanzándoles siempre los mejores y más actualizados equipos y repuestos. Manteniendo la vigencia de un estilo. Avenida San Martín 983. Teléfono 2314 42 8099. E-mail reyequip arroba speedy.com.ar Carnicería de Cerdos Jamón del Medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además todo para salazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del Medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. Expreso TAS. Servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabrés García y Las Heras. Teléfono 2314 420300. Bolívar. Nos dirigimos ahora a la ciudad de 9 de julio. Para apreciar una charla más que interesante. Vamos a hablar del clima. De la mano de Estela Carvallo. Por muchos ya conocida. Hablando de las perspectivas que se vienen para lo que queda del año. También el comienzo del año próximo. Pero mejor escuchémosla a ella. Uno de los fenómenos interanuales de los cuales ustedes ya están cansados de oírme. Es el famoso niño por niña. Ustedes saben muy bien el efecto que tiene sobre Argentina. Porque cada uno de ustedes lo ha vivido. Cuando es un niño, se preocupa por las inundaciones. Se preocupa por el ascenso freático. Se preocupa porque la frecuencia de lluvia muchas veces no lo deja sembrar. No lo deja recuperar el piso. No lo deja fumigar. Pero muchísimo más nos preocupa cuando hay una niña. Porque cuando hay una niña, realmente la pasamos muy mal. Y la campaña pasada fue justamente demostración de lo que puede hacer una niña en la producción agropecuaria. perdimos 30 millones de toneladas de soja, perdimos el ambiente, mucha producción de maíz. Y realmente eso es el impacto que también tuvo después en nuestra economía. Pero frente a cada uno de estos fenómenos, sea niño, sea niña, sea el calor de Rusia, sea el frío que podemos estar pasando nosotros, Siempre hay una explicación. Y la explicación sigue siendo a mi juicio, digamos, el estudio que uno viene haciendo hace tantos años, sigue siendo natural. Y el gran factor de cambio en cada una de estas situaciones, ha sido siempre los fenómenos que se desarrollan en los diferentes océanos de esta planeta. Fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos un fenómeno como este, que ven ahí, ven que hay zonas que estaban amarillos y zonas que estaban verdes. Si en algún lugar está lloviendo poco, es porque en otro lugar está lloviendo demasiado. Al revés, cuando será el otro fenómeno, es lo mismo. Si en un lugar está haciendo mucho frío, es porque en otro lugar está haciendo demasiado calor. Nunca se da que pueda haber una situación extrema en un lugar del planeta sin que haya una contra figura en algún otro lugar. ¿Por qué? Porque el balance, la radiación mundial, el balance de lluvias, uno quiera sumar todos los distintos elementos del clínico, digamos, la lluvia acumulada a nivel mundial va a ser siempre la misma. Nada más que la distribución va a ser siempre distinta todos los años. Y a veces, como les dije, con alguna frecuencia mayor y determinada de la antena. Por eso, entonces, hay muchos centros que tratan de investigar, tratan de, bueno, masticar, de desanticipación. ¿Qué puede ser el fenómeno, por lo menos el fenómeno más estudiado, el fenómeno de la noa de niño o niña, que pueda desarrollarse? ¿Por qué? Porque este solo fenómeno tiene repercusión en muchísimos países y todos esos países lo están estudiando. Por eso, ustedes miran acá, que es simplemente una muestra de todos los centros de investigación que estudian un solo fenómeno, que es el niño o la niña, no, es una otra figura. Y uno dice, ¿por qué lo estudian tantos países? Porque a cada uno de ellos les impacta, lo hablamos de la película, les impacta, obviamente, su economía, y entonces este estudio realmente es muy detallado. Pero sin tantos, todos, digamos, le dan un peso a las distintas capas del atmósfero, del océano, que es diferente, que fíjense, un pie es la gran variabilidad en los resultados. Entonces uno, si agarra cualquiera, dirige cualquiera de estos centros, uno no sabe cómo quedarse, sino que el fenómeno que más lo beneficia, por lo menos que menos lo beneficia. Entonces yo siempre digo, estos distintos centros van como ajustando su pronóstico a mi idea que es que el fenómeno entra en el desarrollo, y eso sucede a partir del mes de junio, y entonces uno ve cómo luego, un poco se van como poniendo de acuerdo, y cada vez todos ellos gustan más sobre una línea, uno podría decir, la línea que reúne la mayor cantidad de, digamos, la línea de mayor hacienda, por decirlo así, la que todo el mundo puede decir. Si ustedes ven esto, para este particular año que vamos a atravesar, ya estarlo en el mes de julio, no hay absolutamente ningún centro que diga que vamos a estar dentro de un proceso en línea. Así que ya tenemos varios puntos ganados en este misterio que es el clima. A su vez, también, son muy poquitos los que dicen que podríamos quedarnos dentro de un fenómeno de la actualidad, que tampoco es malo para nosotros, pero evidentemente no va a ser lo que suceda, porque justamente fíjense que todos, o la mayoría, ven en estos centros que alinean dentro de lo que sería un pronóstico de un niño, que ahí sí hay diferencias y puede ser débil o moderado, ¿cierto? Es decir, ahí todavía hay diferencia entre los centros. Como sigue esta, digamos, disyuntiva, porque cada centro tiene su modelo desarrollado y por lo tanto una ligera diferencia entre uno y otro, nosotros siempre seguimos un centro que es un centro norteamericano, que es el que más aciertos para nosotros, que lo venimos siguiendo a todos, ha tenido sobre todo en este fenómeno. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Carpintería Rural, de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzue 2000, Bolívar. Centro Integral, Luis Hernández. Para este invierno, instalamos los calefactores a línea de distintos modelos y la novedad en calefactores en BioHogar. Con la utilización de bioetanol, un combustible limpio y no contaminante. Varios modelos con diseños de vanguardia y decorativos. Centro Integral, Luis Hernández, Sarmiento 755. En Aberturas Rodríguez, seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones livadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, rotonda y módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Yrigoyen, 347 Bolívar. EDECAN Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia. Fabricando silos e implementos agrícolas que siguen sumando generaciones y continúan creciendo. EDECAN Silos. Fábrica y venta directa. Ingresá a www.silosedecan.com.ar Y conoce todos nuestros productos. EDECAN Silos. Una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo. Un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo. Bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo. De Mariela Rey. La indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández, 172. Teléfono 427-502. Arioni y Arroz. Venta y distribución de ángulos, planchuelas, tubos y caños. Estructurales. Chapas lisas y acanaladas. Perfiles C. Mallas electrosoldadas. Amplio stock. Y entrega a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito. Representante de Tubos Argentinos y Jardau. Arioni y Arroz. Visítenos en Avenida Juan Manuel Tarrosas, 770, Bolívar. Pablo Diesel. Laboratorio Inyección Diesel. Reparación y calibración de bombas e inyectores mecánicos y electrónicos. Nuevo equipo de prueba y codificación de inyectores Bosch. Mecánica en general de vehículos pesados y agrícolas. Venta de repuestos. Magallanes, 155. Teléfonos, 2314-4243-50. Bolívar. Música Luego de la disertación pudimos dialogar con este grupo. Estela Caraballo. Que nos comentaba las perspectivas buenas de clima para lo que se viene. Que si bien el exceso hídrico no es conveniente o al productor no le gusta, siempre es mucho mejor que la sequía. Bueno, de hecho estamos esperando un buen año. Un buen año, digamos, todo lo contrario de lo que sucedió el año pasado. Decimos siempre que a veces cuando tenemos la contrafigura de lo que nos pasó el año pasado, decimos, bueno, pero tampoco nos favorecen lluvias extraordinarias y demás. Y cuando nosotros hacemos el balance de los años con lluvias extraordinarias y con lluvias deficitarias, siempre decimos, es mejor que sobre y no que falte. Porque realmente no hay pérdida más grande para la agricultura argentina que los años con déficit hídrico. Que de hecho lo tuvimos 2008-2009, volvió a repetir este año, con pérdidas que no son menores. 30 millones de toneladas en soja y también un volumen muy importante en maíz. Es decir, realmente es verdad que a veces los excesos nos ponen nerviosos, nos hacen luchar con la falta de piso, nos hacen retrasar la cosecha. A veces nos, digamos, nos producen mayores gastos, ¿no es cierto? Porque uno tiene que hacer como las tareas como repartidas. Pero siempre el saldo es muchísimo más positivo. Por eso decimos que... Pero venimos de dos extremos. Claro. Muy violentos realmente. Por eso, claro. Por eso decimos que este año, que viene de un año muy seco, en que está bien, las lluvias están recuperando perfiles. Y digamos, y estamos siempre esperando ya en los momentos de mayor evaporación del cultivo, que las lluvias nos acompañen. Bueno, las lluvias van a acompañar en algunos meses quizá con lluvias por arriba de los valores normales. Pero, digamos, que recién se va a sentir esa mayor frecuencia de lluvia y ese mayor volumen a partir de octubre, ¿no es cierto? Que es cuando realmente el niño empieza a accionar en cuanto a la mayor frecuencia. O sea, esto siempre sucede octubre, noviembre, diciembre. Muchos de estas mayores lluvias se compensan con la mayor evaporación y calor. Y luego enero, que siempre nos da tranquilidad, que nos permite reponernos de los excesos porque tiene menor frecuencia de lluvia. Para luego, digamos, en febrero reiniciarse la frecuencia y ya a partir de marzo, abril, sobre todo abril y mayo, nuevamente presentar problemas con mayor frecuencia y volumen. Por eso, siempre decimos que son años para elegir muy bien los ambientes, para vigilar muy bien la posición de las napas, para trabajar muy bien con todo lo que serían fumigaciones y demás, para evitar las enfermedades de fin de ciclo. Bueno, son las previsiones lógicas que los productores ya saben, porque experiencia no le falta, de años que pueden tener excesos y lluvias. Bueno, usted comenzó la disertación diciendo un cambio climático global que llegó, que ya está, que no se está esperando, que se va a quedar. Más allá de que no todos los excesos o las deficiencias hídricas se lleven al cambio climático, sino que sean algo que se pienso poco frecuente de vez o cuando ocurre. Claro, yo lo que hice justamente es especificar que no todo lo que nos pasa es cambio climático, que muchas de esas cosas que vivimos, como la falta de lluvia del año pasado, o quizá la mayor frecuencia de este año, o por ejemplo las temperaturas que está viviendo en este momento en el hemisferio norte, etc. Si bien son poco frecuentes, no nos están hablando de una anomalía nunca vivida, porque cuando investigamos más profundamente vemos que a lo mejor hace 100 o 120 años se ha vivido periodos similares, temperaturas similares, lluvias similares, falta de lluvias similares. Entonces hay, digamos, fenómenos que quizá nuestra memoria pueda recordar, porque han sucedido hace poco, como otra sequía, como la del 2008-2009, bastante reciente. Entonces uno dice, bueno, este fenómeno, si bien no se da todos los años, es más normal que se produzca con una determinada frecuencia. Pero hay fenómenos que a lo mejor no se dan con esa cercanía, hay fenómenos que a lo mejor tardan muchos años en volver a repetirse, y sin embargo no dejan de ser normales o naturales a pesar de su poca frecuencia. Por eso siempre decimos que cuando uno habla de cambio global, primero hay que analizar muy bien qué parte, claro, qué parte de esa falta de lluvia o exceso es normal. Para entonces sí decir, bueno, hasta acá es normal y quizá esto supera los valores conocidos o normales. Así que nosotros tenemos una gran experiencia por estudiar muchos de los fenómenos que han acontecido tanto en Argentina como en el resto del mundo, y por ahora lo que vemos son, como decía ya al principio de la charla y el nombre que le di a la charla, variabilidades distintas en cuanto al clima, pero que no por eso dejan de ser normales o naturales. Por otro lado, Estela abordó temas sobre mercado, mercado internacional. La situación entre China, entre Estados Unidos, ¿cómo afecta esto a la Argentina? Puede llegar a ser un momento de oportunidades para nuestro país, cuando hablamos por supuesto de la inserción a los mercados del mundo. Cambiando el ángulo, la verdad que de clima más tranquilidad que desacierto, tenemos mercados internacionales. En conflicto. Tensos, muy tensos, muy conflictivos. La repercusión, que no es un dato menor, la repercusión que eso tiene en la producción argentina. Sí, para nosotros, digamos, hay una guerra... En conflictos que no son nuestros. Claro, es una guerra declarada, pero que nos cambia las perspectivas, porque digamos, las perspectivas de precio, porque, digamos, podría haber un excedente de productos que Estados Unidos no logre colocar en los mercados habituales y entonces el precio puede deprimirse. Pero al mismo tiempo, también para nosotros una oportunidad de ver cómo nos colocamos en esos mercados que Estados Unidos hoy tiene como, digamos, como reprimenda por parte de China. le ha aplicado, digamos, tasas muy altas que no nos las ha aplicado a nosotros. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad histórica de entrar en esa cuña que se ha abierto. ¿Esa diferencia de precio tal vez se pueda compensar por esos impuestos más bajos? Para que sea... Porque acá lo importante es que el productor le siga siendo rentable. Totalmente. Los marcadores de precios están en conflicto. Sí, totalmente, totalmente. Por eso es que podría ser una cuña que se nos abre para aumentar nuestra producción. Si nosotros pensamos, por ejemplo, cuál era la producción que tenía nuestro vecino Uruguay o nuestro vecino Brasil hace una década, no vamos a poner muchos años atrás, en donde a lo mejor ha duplicado toda esa producción en base a una política muy sólida de ir aumentando su producción agrícola y ganadera. Y cómo nosotros hemos avanzado en una tasa muchísimo menor a nuestros vecinos. Bueno, hoy tenemos esa posibilidad de aumentar esa tasa productiva, de ampliar nuestros rindes en base a la adopción de mayor tecnología y obviamente con la vista puesta en mercados nuevos que se nos abren frente a esta perspectiva. Y por ahí, tal vez usted siente que este año Argentina realmente se ha abierto al mundo con una velocidad, podríamos decir, que no se estaba dando en el último tiempo. Sí, por supuesto. Hace ya un par de años que en los últimos dos años Argentina ha encontrado nuevos mercados y bueno, este es el momento. No estaba esta guerra, pero ahora que está, tenemos la oportunidad inclusive de multiplicar eso, de afianzar relaciones estables y de lograr entonces colocar productos que podrían hacer, por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no? Cómo la exportación de carne permite esa mayor ganancia por vía de exportación, compensar precios internos. Entonces, de la misma manera, si pudiéramos lograr lo mismo con el mercado lácteo y demás, sería... Y exportar el dulce de leche que se ha exportado sería también un gran empujón para el sector lechero que viene tan realmente reprimido. Es decir, exportar leche en polvo, exportar productos lácteos, quesos, exportar suelo de leche, exportar... Es decir, todo eso podría, lo que salga vía exportación, compensa los precios del mercado interno y entonces es muy positivo para el sector, ¿no es cierto? Así que ahora más que nunca trabajar fuertemente en esa apertura y afianzamiento de mercados, ¿sí? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bolívar Maquinarias, calidad para su campo. Jens Martín de la Serna, remates, ferias, consignaciones, remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100, teléfono 02314 420509, email jimdelacerna, arroba speedy.com.ar Bolívar Taller de óleo hidráulica, Machiaroli, servicios de campo y ciudad, reparación y venta en hidráulicos de maquinarias, agrícolas y viales, ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para picap y automotores, armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica, Machiaroli, siempre al servicio del agro. Viamonte 1169, Bolívar. Casa Maineri, años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles, remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880, teléfono 02314 420312, email casamaineri.com.ar Sociedad Rural de Bolívar, ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas, servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzue 60, teléfono 02314 428679. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314 427 255 o 426 535. Reyes Equipamientos, empresa premio al mérito 2018 por el Rotary Club, por más de 50 años en el rubro automotor. Demuestra compromiso con sus clientes, alcanzándoles siempre los mejores y más actualizados equipos y repuestos, manteniendo la vigencia de un estilo. Avenida San Martín 983, teléfono 2314 42 8099, email reyequip.com.ar Carnicería de Cerdos, Jamón del Medio, todos los cortes seleccionados de criadero propio, calidad y atención personalizada por sus dueños, además todo para salazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del Medio, de lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabrés García y Las Heras, teléfono 2314 420300 Bolívar. Volvemos a cambiar de escenario, nos trasladamos ahora al predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar, donde la firma Jorge y Martín de la Serna realizó su remate feria mensual. Vemos alguna de las ventas que se dieron en dicho remate. Anunciaban chubascos, 50 milímetros lo que llevan. Gracias a Dios, se movimos muchas cintas ayer. Alcanzamos a reunir unos 700 gordos y unos 500 de invernada. Nos fallaron unos 100 gordos y unos 100 de invernada. Pero bueno, estamos en carrera. Señores, pongo el primer lote en venta. Son del lote 29. Los tres ternerones. Rápido, que me dijeron cuánto vale. 45 tengo una, 45 tengo dos, 45 pesos. Puey, vete. Cuatro o cinco días, vamos adelante. Me dijiste cuánto. Cuatro, cuatro, novellitos y van de los vallos. Cuatro, cuatro, una. Cuatro, cuatro, dos. Cuatro, cuatro, diez. Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco, una, dos. Cuatro, cinco. Puey, vete. Cuatro, cinco. Cuatro, cuatro. Me dijo una. Cuatro, cuatro. Tengo dos. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Sesenta. Cuatro, cuatro, sesenta. Una, dos. Cuatro, cuatro, sesenta. Muy bendito. Cuarenta y dos tengo por varios. Cuarenta y dos tengo. Con diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Sesenta, sesenta, setenta, cuarenta y tres. Cuatro, tres. Cuatro, diez. Diez. Cuarenta y tres con diez. Una, dos. Cuarenta y tres con diez. Muy bendito. Cuarenta y tres tengo allá. Uno, dos. Cuarenta y tres. Qué dijo yo diez. Tenzo de diez con veinte, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta. Cincuenta, una, dos. Cuarenta y tres. Cincuenta y dos. Fui bendito. Correcto, no? Cuarenta y tres con cincuenta, sesenta, setenta. Sesenta, una, dos. Sesenta. Setenta, ochenta. Ochenta. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres con diez. Con diez, con veinte. Con treinta. Cuarenta y tres con veinte. una, dos. ¿T視amente... Cuarenta y tres con veinte. Cuarenta y tres con veinte. ¿Tiene aquí aquí? ¿'de comedien ochien pa Minecraft? ¡Sí, sí! ¡34, te lo vendo! ¡34, Federico! ¡32 pesos! ¡32 pesos! ¡32 pesos! ¡Bastillones espectaculares! ¡4, 3 también arranqué! ¡4, 3 tengo por varios! ¡4, 3 tengo una! ¡4, 3 tengo dos! ¡43, 10, 20, 30, 40! ¡43 con 20 están por vos, palacio! ¡4, 1, 2! Ponele 40 y te vendo toda! ¡Te gusta! ¡Mirenla! 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 ¡Dos los remates peleamos! ¡No puede ser! No van a tener un remate en paz. 39% tengo por vos. ¿Te gusta o no? 9, 1, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Listo, 39%. 41% aquella. 41% la nicatea, va. Están al corte, así me caso alguna vez. Estos tres corrales están al corte. El otro corral, que son más nuevas, son aquí. Por nuevas. 3, 2 tengo. 3, 2, 3, 2. 3, 2. ¿Pedro 3, 2? No. 32 pesos 32 pesos 32 pesos pero muchas gracias a todos los que fueron tuvieron la buena predisposición de mandar a las haciendas el día de ayer y poder encerrar hoy un buen lote encerrada ninguna hacienda que nos faltó que teníamos que en el día de hoy la podíamos sacar bueno vamos rápido señores a las ventas como ustedes saben y lo que va a tomar los valores que va a tomar la imparnada de ayer cada vez es más difícil juntar a la hacienda, es más difícil conseguir lotes grandes e importantes de imparnada hoy tenemos la suerte de tener algunos lotes de muy buena calidad, lotes chicos pero de muy buena calidad bueno, vamos rápidamente a la venta ustedes saben que va a hablar hasta donde vale o no vale nueve mil pesos nueve mil cien doscientos, trescientos, cuatrocientos cuatrocientos, quinientos cuatro cincuenta, quinientos quinientos cincuenta quinientos cincuenta, seiscientos seis cincuenta seis cincuenta seis cincuenta seiscientos tengo una, dos seiscientos vendí no más y no más ocho quinientos y quinientos cuatro estos ocho mil quinientos pesos no fue, estaba vendido ocho quinientos, tengo una ocho mil quinientos, quinientos ocho cincuenta ocho ciento seiscientos cincuenta setecientos cincuenta ochocientos cincuenta ocho cientos yo tengo una una dos siete mil pesos Siete mil pesos fue la venta y lo más. Primero falta nomás, ¿eh? Cuatrocientos. Cuatrocientos. Cuatrocinco. Cuatrocientos tengo una. Cuatrocientos, cuatrocientos, dos. Y el nueve mil cuatrocientos pesos fue la venta. ¿Qué facemos? Ocho mil quinientos pesos tengo una y dos. Ocho mil quinientos. Cincuenta, seiscientos, seis cincuenta, setecientos, siete cincuenta, ochocientos. Ochocientos, ocho cincuenta, ocho cincuenta, novecientos, 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 nove cincuenta, nueve cincuenta, ya la tenés, ya la tenés, ya la tenés, nueve cincuenta, nueve mil, nueve mil, cincuenta. ¿Lo pensás? No, no, ya está. Una, dos, fue y vendí. Quince mil quinientos pesos tengo. Quince mil quinientos pesos fue, vendí, no más y no más. Nos quedamos con las ganas, ¿eh? Quince mil quinientos, una, dos, y quince mil quinientos, fue y vendí. Quince mil quinientos y quinientos quinientos pesos tengo, una, dos, quinientos pesos fue y vendí. Quince mil quinientos, mano a mano la cosa fue acá, ¿eh? No puedo creer que deje una vaca en esta plata, ¿eh? Quince mil pesos tengo, una, dos, quince mil pesos fue y vendí. Sesenta días siempre de plazo. Trece mil pesos, después decís quién es, trece mil. Trece mil, diez mil pesos, una, dos, trece mil pesos fue y vendí. Finalizado el remate, las palabras de Jorge y Martín de la Serna, realizando un balance del mismo. Encerramos en total alrededor de mil doscientas cabezas, de las mil cuatrocientas que anunciábamos. Había gente que tenía que haber traído, tenía que haber traído haciendo ayer, no lo hizo. Y ya vos, viste, con la lluvia. Acá hay lluvias de cuarenta, cuarenta y cinco, y veinte y treinta por todos lados. Y, bueno, fue con picos lluminando. Es un día, la verdad que un día frío, frío, en serio. Había que tener ganas realmente, venir a la feria. Había que tener muchas ganas de venir. Exactamente. Pero bueno. Pero bueno, finalmente salió y, bueno, ¿cómo anduvieron los valores? Todo lo que salió con destino a faena, excelente. Muy bien. Los precios de vida, con gente que estuvo en el mercado y vino para acá, y vendimos arriba de los valores del mercado. Lo que pasa es que la hacienda ya la tenían hoy disponible para poder llevar a faenar. Y con la hacienda invernada, bueno, ya el día de frío hizo que no viniera tanta gente, pero el macho salió muy bien vendido. Entonces el macho de cabilla, de los veintos, de los veintos, salió bien, bien, bien los precios. Y después fuimos a la ternera, donde la ternera con destino a cría, en buenos valores. Salió bien. Y la ternera, con destino a engorde, es la que más se recintó en el precios. Después fuimos a los veintes, considero que bien vendidos los veintes en 15.500 pesos. Que es la buena vaca, pero tenía una mala aparición, la aparición de enero. Que normalmente a la gente no le gusta. ¿Costó un poquito? Sácalo, pero se fueron todas las vacas y salió en un buen problema. Así que estamos muy contentos, ya empezando a pensar el próximo remate. Ya se nos viene la exposición, ya se nos viene el remate de Terrargarba. Ya estamos en septiembre cuando queremos acordarte. Exacto. ¿Y la fecha ya la tienen o todavía tiene que esperar? No, todavía no, porque no siguen las fichas exactas de la jornada. Cuando tengamos bien qué fichas van a poner la exposición, permanecemos el remate de Terrargarba. Bueno, Jorge, muchas gracias y nos vemos en el próximo remate. No, gracias a ustedes de haber venido y habernos acompañado hasta en estos días bravos de frío como hoy. Y complicado de frío. Así que muchas gracias. Otro de los remates también realizado en el predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar. En este caso, las cabañas de Raúl Sanguito, Hueglen Sur, y de Rubén Vizcardi, El Rincón. Previamente a comenzar el remate y luego del almuerzo que contó con un nutrido público, pudimos ver la entrega de premios por parte de la Asociación Argentina de Jereford y de Angus a los cabañeros. Luego, algunas de las ventas. Primero en manos del Martillo con César Díez y luego de Horacio Andrade. En nombre de la Asociación Argentina, que es la de Jereford, quiero darles también una muy cordial bienvenida a todos ustedes por haberse animado a acompañar este remate número 22, este clásico remate de Angus y de Jereford. En esta oportunidad tengo el gusto de acompañar a Rubén, la familia, un clima indudablemente mucho mejor a lo que fue el año pasado, que estábamos también acá a los baltazos de lluvia, pero fue un remate que también tuvo muchísima gente y que anduvo muy bien, sin ninguna duda por la excelencia de la genética que se está ofreciendo esta tarde de acá, tanto en Angus como en Jereford, Cabaña de Vincón, genética de excelencia. Creo que muy merecido y sin ninguna duda que va a ser un muy buen remate también, porque ustedes van a saber apreciar el nivel de genética que se van a llevar a su rodeo. Rubén, en nombre de la Asociación la voy a entregar desde presente, como testimonio del oficio de la Asociación. A continuación, en nombre de la Asociación Argentina de Avalinandus, lo agradezco al señor Nicolás Franchinotti, que hará también un presente a las dos cabañas, en este caso al Rincón de Vizcarri, a Huelven Sur, de Raúl Sanquitú e hijos. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Argentina de Angus también agradecemos a las dos cabañas por habernos invitado, por habernos brindado el oficio. Comparto las palabras que dijo el licenciado Arroyo. Los felicitamos por la organización del remate, el nivel de la hacienda que está por salir a venta. Así que bueno, vamos a entregar como recuerdo del remate el presente. Gracias. Bueno, yo ahora voy a invitar a Raúl y a Rubén que se vayan a tomar unos mates abajo de las plantas ya y que no escuchen nada de lo que va a pasar acá. Bueno, señores, permítanme decirles que para mí hoy en la sociedad rural de Bolívar la ganadería está de fiesta. Y digo eso porque hace muchísimos años que tengo la responsabilidad de tener a cargo las ventas de estas dos cabañas y realmente cada año nos sorprenden más. Y así como ellos, todas las cabañas del país, que están luchando y bregando y mejorando en la genética de estas dos razas tan importantes británicas que nos colocan con las mejores carnes sin ninguna duda del mundo. Siempre nos falta algo a los argentinos. Quiera Dios y que ahora que aparentemente ha empezado a amanecer el interés por exportar carnes y que haya una apertura de mercados interesante a pesar de que empezamos por los cortes más baratos se concrete, se haga una realidad y de una vez por todas, ya que tenemos la materia prima seamos creíbles en el mundo y podamos colocar nuestras carnes. Es el deseo de todos. Para eso trabajan los cabañeros. Por eso están todos ustedes hoy acá, porque hoy se va a decidir el futuro de los terreros que van a tener ustedes dentro de un año o de dos años y así sucesivamente. Yo los invito porque realmente la genética es excepcional, las cabañas muy conocidas, los toros muy parejos. Ustedes verán que hay una selección muy grande de parte de las dos cabañas para poder lograr toros tan parejos, una fila de toros como la que hay hoy y una fila de vaquillonas como la que hay. Hay toros de menos plata pero no son más baratos. No, no, 150 y 2.000. 150 y 2.000 pesos, una, dos. 150 y 2.000 pesos y los vendí no más y no más. ¿Seguro que no? No. 150 y 2.000, señor Marcelo Bezúzzi. Un aplauso para Marcelo que siempre nos da una mano. Lo elijo yo. 78.000, 80.000, arriba era. 80.000, no, pero marcamelo aquí. ¿Quién es? Ah, muy bien. 80, 82.000, 82.000, 85.000, 88.000, 90.000. Ahora, pará, 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 90, señor. No, 88, ¿está bien, Marcelo? 85.000, 88 le pido. No, 85.000 pesos. Una, dos, 85.000 pesos y los vendí no más. ¿Seguro que no, señor? Bienvenido, mismo comprador, comenzamos, gracias, con la cabaña del Rincón, con Paul Gereford. ¿Qué le voy a decir de la cabaña del Rincón de Gereford? Con esto empezamos. Con el Gereford se inició hace muchísimos años, Rubén, y siempre tuvo los mejores resultados. Fíjense, en Gereford, qué lindo toro, qué armoniosos, qué moderados que son los toros. Bien moderados los toros. Ahí los tienen, rústicos, bien a campo. Tienen un S barra en el lote. Ustedes dirán que vale una elección, les voy a vender 60.000 pesos. Una, 60.000 pesos. Dos, 60.000 pesos y los voy a vender. Nadie me dijo más nada, nadie más los vio. 60.000 pesos, fue y fue, no más y no más. 55.000 pesos y los vendí, fue. Nadie me dijo más nada, no. 55.000 pesos y los vendí, fue y fue, no más y no más. 55.000. 70.000. 70.000 pesos. Una, 70.000 pesos. Dos, 70.000 pesos y los voy a vender. Nadie me dijo más nada, no. 70.000 y los vendí. 90.000. Sí, 90.000, 92.000. 92.000. No, chingo. No, seguro que no. 92.000. 92.000 pesos. 92.000. 92.000 pesos. Una, dos. 92.000 pesos y los vendí, fue. 82.000. 85.000. 85.000. 85.000. 85.000. 85.000. 88.000. 90.000. 90.000, no. 88.000 pesos. Una, dos. 88.000 pesos y los vendí, fue. Seguro que no, señor. No, gracias. 88.000 para Córdoba, también. 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000 pesos, una, dos. 50.000 pesos y los vendí, fue. No, más y no más. Nadie me dijo nada, no. 50.000, 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 50 mil milados se van con primera fuerza no puede creer veinticinco mil veinticinco mil viniendo señor viniendo 25 mil 5 mil y 25 mil 25 mil 25 mil a la vía y dole no más veinticinco mil milona veinticinco mil mil dos veinticinco mil mil fue lo más y lo más nadie no le da veinticinco mil fue no hay nada más los dos corrales veinticinco mil 30.000, 30.000, 30.000, 30.000 y van las batidoras, excelente, solo hay una batidoras. 30.000, 30.000, 30.000 y van las dos, 30.000 y fue, uno solo ve el negocio acá, eh. A mí me despacito no va. 30.000 y van las dos, se van, nadie nada más, todo solo ve el negocio. Señor de socios, muchísimas gracias. Quiero dejar la puerta abierta. Número de dos, más fácil pasar la cuenta. 30.000 y 5.000 y 5.000. Daria, 500, 500, 29.000 y van las dos, 29.000 y van las dos, 29.000 y van las batidoras. ¿No? 30, 30 y 1, 31, 31, 32, 32. No, no. Decimos una vez, decimos, 30 y 1, 32, 31, 32. Luego del remate, la palabra de uno de los protagonistas, estamos hablando de Raúl Sanguitu, propietario de la cabaña Hueglensur, mostrándose más que satisfecho con los valores obtenidos con la agilidad del remate y también comentando un poco sobre la trayectoria de la cabaña. Bueno, muy contentos, realmente Bolívar siempre nos trata bien, muy buenos resultados, mucha gente que nos sigue de lejos, ha salido un gran remate, vino gente de lejos, de Córdoba, de clientes nuestros que nos siguen acá en Guadelén. Ágil y con puja. Ágil y con puja, lo importante era que había mucha puja, porque se remataba, dejaba uno, agarraba otro, tres, cuatro, cinco. La verdad que realmente muy contento, como nos trata siempre, en Bolívar. El promedio del puro controlado, sin ninguna duda, es un número para que usted quede conforme, ¿verdad? Sí, es un número muy bueno en estos momentos. Están muy irregulares los remates, los remates que andan bien, otros más o menos. Pero sí, contentos nos vamos realmente, otro año más. Así que seguiremos viniendo a Bolívar, porque nos está tan bien acá. Seguramente. Las hembras también, buenos valores. Las hembras, buenos valores, sí, buenos valores. A lo mejor que había un pesito más a las puras controladas, a las paridas, pero bueno, hay que ponerse lugar que compra, que son números muy altos y cuesta comprarlas. Pero bueno, hoy se vio el lote de cabeza como el último lote, no había gran diferencia, muy parejos todos, creo yo al menos, y la verdad que bueno, con una cantidad de público excepcional. Bueno, sí, realmente las tribunas estaban llenas todas, y el parejo sí, tratamos siempre de que la Torada sea lo más parejo posible, que termine el remate casi como empezó, lógicamente siempre hay alguno mejor que otro, ¿no? Pero sí, viendo el lote en general era muy parejo. Y el rematador César Díez dijo en su inicio, habló de la apertura de los mercados. ¿Se ve al ganadero más animado y con ganas de ampliar en su genética o invertir? Bueno, mirando ya a la Argentina, tranqueras afuera, no tranqueras adentro. Sí, las perspectivas son muy buenas, lógicamente hasta ahora tienen que abrirse varios mercados, pero sí yo pienso que se van a abrir porque está muy interesado el país en poder exportar carne como exportábamos antes, y realmente las perspectivas son muy buenas. Ahora, pienso que no nos van a alcanzar los novillos, porque si abre Canadá, como se dice, todo novillo pesado. Canadá está abierto, Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos. Pero bueno, ya el mundo está demandando otro tipo de carnes, y Argentina tiene, yo creo que con la excelencia que ha tenido siempre en carnes, la posibilidad en este momento. Sí, sí, aparte estamos tratando de países que no estaban acostumbrados a comer carne. Que no se acostumbre porque no sé qué vamos a hacer. Y no nos va a alcanzar para nosotros. No nos va a alcanzar. ¿Próximos pasos de la cabaña? Bueno, tenemos un remate en Chascomús, el día 30, con la firma Alcolumbo Humagliano. Después tenemos en Huanglén, el 7 de septiembre tradicional nuestro, con las Téreo Tapas, al que hace más de 40 años nos están dando el remate. Así que bueno, estamos en plena campaña. En plena campaña. De aquí a fin de año, mucho trayecto todavía. Sí, sí, la verdad que sí. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por ocuparse tanto de la ganadería. Otro de los protagonistas, Santiago Viscardi, de la cabaña El Rincón, mostrándose también muy satisfecho con los valores muy acordes a lo que está en el mercado. Con las ventas, recordemos que esta cabaña trabaja las dos razas que expuso en este remate. Estamos hablando de Angus y de Hereford. Y la verdad que fue un remate realmente muy ágil. Santiago, un campañón, la cabaña, que bueno, no podemos hablar de la trayectoria porque ya todo el mundo la conoce, ¿no? Toda una vida trabajando en la genética y en dos razas que si bien no son complementarias, no se queda ninguna atrás. Sí, la verdad que, bueno, muy buena presentación, buenas tardes. Sí, fue una tarde, nos acompañó el día, estuvo muy lindo, una jornada rápido. Se vendió todo, los animales que trajimos, así que más que contento. Quedaron algunos, bueno, pero... Sobre todo en Hereford. En Hereford, en Hereford costó un poquito más venderlo, fue más peleado, pero los clientes de acá, de la zona, siempre nos acompañan, siempre vienen a ver lo que producimos. Más que nada, hacemos esto para presentar lo que tenemos en el campo, que nos sirve a nosotros también, porque estamos en esto que es la actividad ganadera y siempre hay que estar tratando de producir más y mejor. Compradores de afuera que también vienen buscando esta genética y de esta cabaña. Sí, gente de afuera, no sé las localidades, no dijeron esta vez las casas martilleras, de Córdoba. De Córdoba, de Córdoba había compradores. Había compradores. Y bueno, la genética de Raúl Sanguito, que hace mucho que está, también que tiene su clientela, que bueno, que siempre lo sigue y pelea mucho por sus precios, y anduvo muy bien también. Este, un poquito superior al nuestro, el promedio, pero bueno, contento también. Y en cuanto a valores, comentame si está dentro de las expectativas que ustedes traían para este remate. Sí, los valores son acordes a la situación que estamos, al precio de la hacienda en pie, la vaquillona siempre está un poco por debajo, que el toro. Pero bueno, anduvo en la vaquillona en 30.000 pesos los lotes de punta y en 25.000 las generales. Y el toro anduvo en 60.000 pesos el Angus y el Jerefor en 50.000. Pero no fue mucha la diferencia de precios entre uno y otro. Hay gente que busca Jerefor, hay gente que busca Angus y no lo vas a mover de ahí más allá del valor. Claro, gente que produce Jerefor está acostumbrada a manejar esos valores. El Angus un poquito más competencia, tiene un poco más de venta y por eso hace esos precios. Las dos razas son muy buenas, producen muy bien, no hay diferencia en cuanto a eso, solo es cuestión de gusto. Me parece a mí, es mi opinión. Sin ninguna duda. También comentaba al principio del remate, César, de la situación climática, la diferencia del año pasado con este año. Por ahí las perspectivas de mercado, si a eso le hablás, hablamos del tiempo que parece que va a acompañar, el productor ganadero se anima a invertir en esta instancia. Sí, sí, el ganadero de siempre, siempre conservó su hacienda y trató de mantenerla. Lógicamente es un negocio más lento que la agricultura, pero deja su renta hoy en día. Y teniendo esta exportación, si se abren y hacen las cosas bien, yo creo que, como dijo César, sí, teniendo un, haciendo un proyecto futuro con buenas ventas, exportación, sin cortarla, va a salir adelante. Es una buena ventana para la ganadería. Sí, sí, exacto. El próximo rumbo de la cabaña. Y bueno, continuar, que no es poco hoy en día, estar presente año a año. Bueno, exposiciones creo que no mucho, ¿no? Apostamos a esto el remate y no, más que Bolívar, por ahí, no sé, o alguna local, más que eso no. Pero bueno, la cabaña siempre abierta para aquel que quiera conocer y ver los animales, ¿verdad? Sí, sí, las puertas están abiertas para todo, no hay problema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar presentes todos los años. Para finalizar, la palabra de uno de los encargados del martillo, César Díez, de la firma Ferias del Centro. Mostrándose, como él dijo en un comienzo, en esta fiesta de la ganadería, con una multitudinaria concurrencia, con valores muy satisfactorios. Y como siempre yo digo, cabañeros contentos, compradores contentos y este un balance positivo. Encargado del martillo de gran parte del remate, todos los machos, los toros, un remate, creo yo, mi entender que se dio muy ágil, muy dinámico, compradores y puja increíble, ¿no? Sí, la verdad que uno a veces, desde el lugar que está, siempre todo le parece poco y no analiza o no evalúa los resultados. Pero después me di cuenta que sí, los valores habían sido muy buenos. También debo felicitar a las cabañas que realmente han presentado una hacienda excepcional. Si bien lo vienen haciendo a lo largo de los años, me parece que este año fue el mejor. Y bueno, eso se vio a la hora de los precios, a la hora de los compradores, que había mucha gente acompañándonos hoy. Y la verdad que, bueno, la puja fue interesante y los valores más que satisfactorios. Entre las cosas que dijiste al comienzo del remate, dijiste algo muy bonito, que esto es la fiesta de la ganadería. Y yo creo que poder presentar estos animales en pista por parte de las cabañas y que los compradores tengan la opción de la elección, habla un poco de eso. Y yo estoy convencido de que esta es la fiesta de la ganadería, porque acá está el resultado y el trabajo de muchos años de dos cabañas. Y realmente lo tenemos que vivir así, como la fiesta de la ganadería, porque realmente lograr estos animales que había hoy acá en la Sociedad Rural de Bolívar, con esta calidad, lotes parejos, realmente resaltaban muy poco algún toro puntualmente, pero en general era una torada excepcional y los vientres de la misma manera. Jereford, una de las pocas posibilidades aquí en estas pistas de conseguir esta raza, también se dieron valores que no variaron mucho de lo que fue Angus. No, no variaron, si bien es una raza que acá en la zona, bueno, hoy está costando un poquito más colocar. La gente se está inclinando un poco más por los rodeos Angus, pero bueno, en general salió muy bien. También solamente creo que quedaron un par de lotes de Jereford sin vender, el resto se vendió todo y eran valores muy satisfactorios. La cabaña también tiene una trayectoria y tiene otros remates por delante que por ahí dice, o tengo los valores que quiero, o si no, me los llevo a mi cabaña. Sí, obviamente. Los cabañeros, por supuesto que también les cuesta mucho trasladar las haciendas, hoy los costos son muy elevados. Y por supuesto que, bueno, agotan todas las instancias para dejar un animal sin vender, pero bueno, hoy, gracias a Dios, se dio en muy, muy pocos casos. Entonces, calculo que en dos o tres lotes de Poljereford, el resto no hubo ningún tipo de necesidad de hacer eso. En las hembras también, ¿importante comprando de dos lotes a algún comprador que otro? Sí, había 200 vientres, que no es poca cosa, de esta calidad, que se manejan en valores que hemos manejado, va que yo con garantía de preneza, 30.000 pesos puras controladas y 25, 27.000 pesos más Angus seleccionadas, y después en 30.000 pesos y en 28 también las Poljereford, así que los valores son muy razonables. ¿El productor está viendo con un optimismo diferente la ganadería que se viene? Yo creo que sí, yo lo quiero transmitir porque me parece que va a ser así, yo creo que hay un cambio en la posición de nuestro país con respecto a colocar carnes en el mundo, que es lo que mejor logramos y que es lo que mejor producimos. Hemos llegado a esto, los productores, lo dije al comienzo, han sido unos visionarios, porque en ningún momento dejaron de trabajar en genética, hoy tienen la calidad que tienen en los rodeos y eso nos va a ser más fácil incursionar en los mercados del mundo. Así que bueno, felicitaciones nuevamente. ¿Cuánta gente crees que había hoy comprando, mirando y interesándose por la ganadería? Y mirá, yo creo que en el almuerzo había 300 personas o 350 personas, y después, bueno, no menos de 400, 500 personas había hoy en la pista de venta. ¿Eso habla del número que lleva un remate y que lleva este tipo de ganadería? Eso habla del gran trabajo de las cabañas y del gran trabajo de mi grupo de trabajo que tengo en la oficina, de las firmas, ferias del centro, y bueno, a todos ellos quiero agradecerles porque son los que me acompañan, y uno a veces es la cara visible, pero hay muchos trabajando detrás de uno o a la par de uno, y eso ha hecho posible que esto salga así. Bueno, muchísimas gracias César. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Carpintería Rural, de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzue 2000. Bolívar. Centro Integral, Luis Hernández. Para este invierno, instalamos los calefactores a línea de distintos modelos y la novedad en calefactores en BioHogar. Con la utilización de bioetanol, un combustible limpio y no contaminante. Varios modelos con diseños de vanguardia y decorativos. Centro Integral, Luis Hernández, Sarmiento 755. En Aberturas Rodríguez, seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones, livadizos y corredizos. Amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, rotonda y módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Yrigoyen, 347 Bolívar. Y de Can Silos, somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia. Fabricando silos e implementos agrícolas que siguen sumando generaciones y continúan creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresá a www.silosedcan.com.ar Y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. La indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández, 172, teléfono 427-502. Arioni y Arroz, venta y distribución de ángulos, planchuelas, tubos y caños, estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C, mallas electrosoldadas, amplio stock y entrega a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito, representante de Tubos Argentinos y Jardau, Arioni y Arroz. Visítenos en Avenida Juan Manuel Tarrosas, 770, Bolívar. Pablo Diesel, Laboratorio Inyección Diesel, reparación y calibración de bombas e inyectores mecánicos y electrónicos. Nuevo equipo de prueba y codificación de inyectores Bosch. Mecánica en general de vehículos pesados y agrícolas. Venta de repuestos, Magallanes, 155, teléfonos 2314-4243-50, Bolívar. Venta de repuestos, Magallanes, 155, teléfonos 2314-4243-50, Bolívar. Realmente un programa con muchísima información para que usted pueda hacer una evaluación. Por un lado sobre las perspectivas del clima, por el otro para poder apreciar cómo vienen los mercados ganaderos. Pero quédense con este escenario, el escenario que les estoy brindando el día de hoy haciendo esta presentación. Porque más adelante tenemos, por supuesto, la cobertura de una tarde a pura lechería. Y también notas referidas a la actualidad del mercado lechero. Y, por supuesto, ustedes ya saben, muchísimo más. Porque AgroMP está para traerle la mejor información. Le recuerdo, antes de despedirnos, la página web está a su disposición. Totalmente renovada, pero con el nombre de siempre. www.agroemptv.com.ar De esta manera, nos despedimos. Será hasta dentro de 7 días con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMP TV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMP TV, en la región y el país, te contamos lo que sucede, tranqueras adentro.